¡Muy buenas todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos de nuevo en un vídeo más Con nuestro amigo Benufar Hola jefecito Nuestro amigo Severete Hola, hola, hola Bien, estamos los cuatro ya, juntos Eh, no sé Este bultito no paga alquiler, tendremos que cobrarle algo No digo yo, no sé Tampoco vamos a estar aquí, ¿sabes? Eh, revisión de casa Severete Mira, de eso quería ya hablar La visión de casa Margarita seis dedos, otro caballo aquí De la Margarita seis dedos, otro caballo Ooooooootro dinacoleo De la Margarita seis dedos Ooooootro caballo aquí Pero cuantos caballos tiene, por favor Tiene más caballos Tiene más caballos que yo Ah, espérate, espérate ¿Por qué hacerla con código pin esto se vende? Eh, eso tiene pin siempre No, ahora ha vuelto, ¿no? Y ha vuelto otra vez Ah, la ha vuelto a meter La ha vuelto a meter Si es que la ha vuelto a meter ¿Saben por qué? Mira, ven aquí, ven aquí Casualmente, espérate, voy a mirar si tiene notas, espérate No, no tiene Y le puso un trono para que se siente Pero por favor, pero cuantos rifles morados tiene esta mujer Yo no tengo ninguno Ninguno tengo yo, ninguno Que estos son mis armarios Madre... Uy mira, la trajo de vuelta, yo no lo puedo creer ¿Hablar de qué? ¿Hablar de qué? Hablar ahora, es tarde hablar ahora Voy a callar ¿Hablar de qué? Espera un momento, espera un momento ¿Qué estás poniendo? Que me están llamando el teléfono, un momento ¿Tiene algo especial? Ya está chicos, ya está Perdón, estaba en una llamada Dime, espérate, dime, dime Casualmente, hoy He contratado a un detective Mira, mira Mira por donde me pasa tu detective Mira por donde me pasa tu detective Mira, ven aquí Ven aquí Ven, 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 ven Estoy yendo, estoy yendo ¿Esto qué es? Explícame esto, me has puesto los cuernos Pero... Me has puesto los cuernos Estamos dormidos, en una posición L Separadísimos Separadísimos además, en posición L Separadísimos, dice La famosa posición de L Posición de combate Es que yo no sé qué ves tú de raro aquí Oye, perdona, perdona, ¿qué es esto? Donaciones para las olimpiadas Son para las olimpiadas, pero realmente son para vosotros O sea, ¿donaciones para las olimpiadas? Esto significa parar, esto significa parar No me habías dicho nada de las olimpiadas, Sebrete Cada día descubro algo nuevo de ti ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente? ¿Este dragón de roca que hay aquí no será el mío o no? No ¿No? ¿Estás seguro? No, para ti tengo una sorpresa Para que veas que yo no te guardo el rencor A ver, a ver, a ver He gastado de mi dinero Pero si este es mi dragón de roca Sebrete Este es mi dragón de roca Por eso mismo Mira, mira, mira como te lo he pintado Uy, lo he pintado siempre mismo Por eso me has dicho un color antes, ¿no? Claro, eh A ver, eh, 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 un momento Un momento, que esta no te cae dentro del dragón Mentiroso Nooo A ver, a ver Perdona, pero que es esta nota que hay dentro del dragón, Sebrete, eh Que es esta nota Pero cuando saca usted el animal no tiene nada dentro de mi dinero No, las notas sí, las notas sí las tienen Sí, 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 sí Nenufar, Nenufar Léela tú, léela tú, Nenufar Pero contorno dramático, eh, contorno de borracho, eh Espera, va de vuelta Mejillón a tu lado es un matado Nenufar, eres un topo Y solo te quiero a ti, estoy intentando Robarles todo el oro y fugarme contigo Uhhh Madre mía Ala, lo que he descubierto La prueba del delito Traidor, traidor y encima ladrón O sea, esto es de verdad Podríamos, podríamos ¿Cómo podríamos ajuntar esa nueva palabra? Traidor y ladrón, o sea, si podríamos llamarlo Traidor, trailón Traidor, traidor Puede ser, si Le queda bien, le queda bien Eres un traidoron, eso es lo que eres Te ha quedado claro, es un traidor Recapitulemos jefe, tenemos La chica de nueva dentro de casa Un montón de caballos Te pintó el dragón sin permiso Nos saca fotos durmiendo Recoleta dinero A nuestras espaldas Si, si, a nuestras espaldas Es que solo lo puedo hacer, a ver No se, no se No le digo nada, pero aquí Cuando el río suena, cuando el río suena Algo trae, algo trae No, así no, me cago en la leche Cuando el río suena, agua lleva Joder, nenufa Me cago en la leche, nenufa Me cago en la leche, nenufa Algo trae, dios Algo trae, dios de graciosa Que pongolo, que pongolo Es que no la sabía ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir entre todas estas pruebas? ¿Cuánto has gastado en el detective? ¿Cuánto has gastado en ese detective? Esto ha salido caro Seguro que ha sido tú la foto, mongolo Sí, la he hecho Pero ha quedado más pro lo del detective Va a contratar un detective en Mindum 10 ¿Sabes? Va a contratar un detective Hoy Zulsito Está hablando de una cosa Que, bueno, nos quería hacer una misión hoy Pero la verdad es que Hoy no tengo muchas ganas de hacer misiones, sinceramente Depende de lo que sea, igual le mando la mierda Mira, Rosito, hoy no puedo, la verdad, estoy ocupado Estamos aquí haciendo tiempo Hasta que podamos construir nuestra propiedad Y estamos aquí haciendo las misiones para Rosito, ¿sabes? Hay que hacérselas medio bien, las misiones Ni mal ni bien, ¿sabes? Va a costar, va a costar Por eso no hay que pillarle cariño a nadie de aquí Mira, yo a alguno le tengo cariño Pero me acerco en el cajito si les digo Mira, mira, a ver, a ver Tú, deforme, que eres un deforme ¿Ves? Así que no les pillo a mi niño ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto que bien? ¿Hondré Taricmojón? ¿Qué tal está usted, señor Taricmojón? Pues hombre, por lo visto, mejor que usted Enano Pero bueno, ¿y esa sobrada? ¿Viniendo de gratis? A ver si tiene usted un poco de respeto Que está hablando con la mano del rey Sí, bueno, yo puedo tener respeto Cuando hablo con el rey, pero no con Su mano derecha con la que se hace las Con la que mueve los cubiletes del Parchís ¿Quieres que me ponga abajo Para estar un poquito más a tu altura? ¿O me quedo aquí igual? ¿Quieres que me estire boca arriba para estar más arriba que tú? Porque como me estire boca arriba No ves la punta donde acaba, ¿eh? Increíble Eso es como el bastón de Goku Alárgate bastón Y sale para arriba ¿Y por qué no has visto el nubo el quinto? ¿Cómo se dice en español? ¿Nubo el quinto? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama la nube de Dragon Ball? ¿Cómo se llamaba la nube de Dragon Ball? En Euphar, dilo ¿Cómo? ¿Por qué no has visto el quinto un? Vamos a tener que confiscar todo lo que hay por aquí, ¿eh? La verdad No te preocupes que nosotros Nosotros Somos como una aspiradora Va siendo buena idea que os salgáis Pero Taricmojón, ¿qué pasa? Te veo muy hostil, eh, Taricmojón Te veo muy hostil Al final voy a tirar de la cadena Uuuuuh Buen picho Bueno, yo solo te digo una cosa Tu casa tiene la misma caja que esta en rojo Así que yo tendría que cuidar Que está apagada Es un bug Me da igual La quiero verde Taricmojón Hemos empezado con mal pie, Taricmojón Porque habíamos venido con Con desquemones antiguos Mira Perdóname, Taricmojón ¿Perdóname? Ya está, no pasará más ¿Me perdonas? Bueno, ya veremos Según los portéis en los próximos días Es que, acuérdate que No me acuerdo que me hiciste Pero me la liaste muy parda una vez No me acuerdo que fue Lo miraste mal Con eso ya me sirve Venga, vamos Venga, vamos Que nos estaba llamando Mira, mira el Guasimodo Mira, ahí está Guasimodo Dime ¿Tú no vivías en la catedral de Notre Dame? Si Ah, por eso vives aquí ahora Porque te la han quemado Derecho al hueso Oye, estoy súper hater, eh Oye, estoy súper hater, eh Oye, estoy súper hater, eh Es el bulto que se ha apoderado de ti, tío Es el bulto que se está apoderando de mí, tío Me lo tengo que quitar rápido, tío Porque se está apoderando de mi mente, bro Madre mía, se está apoderando de mi cuerpo el bulto, tío Yo no soy así Yo no soy así Perdona, perdona Eh... Guasimodo No me deja decir, perdona No me deja decirlo Oye, Guasimodo ¿Qué llevas en la mochila? A ver, oye Vale, vale Oye, te podemos... Oye, te podemos rebautizar Es que ese nombre me gusta Menos Que... Yo qué sé, tío Te vamos a rebautizar, ¿vale? Es que la verdad, sinceramente Ese nombre no te pega a una mierda, eh Ese nombre El tema es, Joan Manos largas y tienes las manos más cortas Que la pincha del Nerufan Venga, vamos a la fuente Venga, vamos a la fuente Espérate, no, no No vayas con el Tilakoleo porque... Mancillas, mancillas Mancillas No te preocupes que yo te llevo A tu Tilakoleo también ¿Dónde hay una fuente? Yo qué sé ¿Dónde hay fuentes de aquí? Me has visto con cara de guía rositano ¿Eh? Sebrete Allá a la derecha, ahí hay un charco ¿Dónde hay un charco? Aquí en este pozo mismo te vamos a bautizar, ¿vale? A ver, sebrete ¿Tienes la espada de bendecir? Es que me la he dejado en casa, hermano Tendría que ir a buscarla, ¿eh? Vaya Ves a buscarla porque si no lo podemos bendecir el chaval este Te va a quedar sin bendición Bueno, ¿y qué te cuenta Guasimodo? ¿Qué tal tocando la campana por la iglesia? ¿Ahora qué instrumento tocas en vez de la campana? La guitarra La guitarra La guitarra, estás aficionado a la guitarra Un buen instrumento, eh Es un instrumento noble, eh Un instrumento muy noble Dame, dame, sebrete Que vamos a bautizar al niño Moja la cabeza ahí en el agua, así modo Ahí, muy bien Mojala bien, mojala bien Ahí Ahí, bien mojadica Bien Perfecto Ya está, puedes sacarla Por el poder Que me ha sido concedido Yo Mejillo en tres patas Invoco al dios de los nombres Para cambiarle el nombre a esta persona De Joan Manos largas A Guasimodo Ahí está Guasimodo Perfecto Guasimodo Bautizado Chicos Me han sido otra persona diferente ¿Verdad? Claro Ahora está mejor Hombre, ahora tienes un nombre Acorde Con tu Pechonalidad Bueno Eh... Son 10 lollicoins Que no, que era broma, hombre Que era broma Esto lo hago por amor al arte, yo No me es que soy un artista Oye, ¿tú quieres que te cambie el nombre, tú? Vaya, ha hecho caso omiso de lo que le he dicho Lo necesita, porque el nombre es un poco Si no, una mierda de nombre Impresionante, el de mierda de nombre Bueno, lo mismo ha quedado con Rusito Su fanfarrón Su fanfaronía Rusito ¿Dónde está? Nos tenía que dar una misión, me ha dicho hoy Viene a mi casa y dijo Loco Venite para mi casa, que tengo una misión Me dijo Yo, vale, pues Si voy Estamos en la zona chill ¿Dónde es eso? Ah, debe ser aquí, ¿no? A ver, debe ser aquí en la zona de... No hay nadie hoy Brujo gay No sé dónde es la zona chill ¿Dónde está esa la chill? Uh, pero ¿conta gente ahí? Debe ser esa la zona de Chile, eh? Ostras Era acá, era acá Era acá Era acá Muy antiguos Muy antiguos En alta montaña de las altas tierras de los enanos ¿Qué es esto? De la cual cuenta la historia de este reinado ¿Cómo se forma? Lestrol Este reinado En un principio Pero bueno, que esto qué es ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Esto qué es el cuenta? ¿Cuánto es que le cuentan los cuentos a los niños para irse a dormir o qué? ¡Hombre! Esta es la zona chill de Rasitania Aquí nos sentamos todas las noches A contar historias de miedo y grandes aventuras y... Sí, porque a pelear y hacer cosas sutiles no, ¿verdad? Eso ya lo dejamos para otra gente, ¿no? ¿Eso? Pelear no peleamos, pero no tenemos rivales hoy por hoy Igualmente ahora... Ahora quería hablar con ustedes Ahora cuando termine con esta gente Le comento en las pequeñas misión Luego, para la gente que sepáis que estáis invitados al bautizo de... De Durida Gay, ¿vale? Que le vamos a cambiar el nombre Ah, ¿no? Sí ¿Cómo se da mal? Gracias, señor ¿Cómo, cómo? ¿Cómo cambiar el nombre? Hombre, Durida, tienes que tener un nombre acorde ¿Rui? Rui... Es que... Sí Rui... Sí, sí Vale, pesta la historia para todo el mundo, ¿vale? Que lo conozco Cállate, Ruida Cállate, Ruida Gay A partir de ahora era así, punto Ya está No se ha preguntado si quiere o no quiere Si te ha dicho, ya está, ¿vale? Pues nada, cuenta la historia de un... Esto es una historia de antiguos ancestros, ¿vale? No viene una historia... Evidentemente no está escrita en ningún papel, ningún papel, ninguna piedra Se le va a inventar por donde le salga de las pelotas Así dice, la leyenda cuenta que antiguamente, todos estos terrenos que ustedes ven actualmente que se considera varios imperios, el mercado, Neclocity, Resitania, no eran tres imperios, eran un solo imperio Pero es que así, a ver, necesito un poco de ambiente, si no, no puedo contarla Son historias de miedo, son historias épicas Un poquito de silencio Perdona, ya está, ya está Ya me callé Pues esto era un gran imperio, un único imperio, ¿vale? Donde existía, no existían ni los Grollicons ni las armas, todo el mundo vivía feliz No había ningún tipo de guerra Una pregunta ¿Qué? Esto entra para examen, esto No, no, esto es simplemente una historia, ¿vale? Ah, vale, vale Escúchala, escúchala porque, aparte de historia, puede ser muy cultural para todos, ¿vale? Vaya, vaya, vaya Este famoso imperio contaba con muchísima riqueza y fortuna, la gente vivía muy feliz, ¿vale? Un día, tres hermanos, o dos hermanos, perdón, ambiciosos, quisieron hacerse con el poder desreinado Entonces, como no tenían ninguna otra forma de lograrlo Lo que hicieron fue, fueron a la montaña del dios de la destrucción, ¿vale? Y hicieron un pacto de sangre con el dios de la destrucción Vaya ¿Qué quiere usted, Señor Dios, a cambio de esto? Y pidieron el sacrificio de su hermano menor Ellos, evidentemente, estaban cegados por el poder y la misión del reinado De la cual decidieron entregar la vida de su hermano menor Y se lo entregaron al dios de la destrucción Llevaron engañado hacia la gran montaña del terror Donde había un pozo oscuro Y entre los dos le dijeron al hermano ¡Mira! ¡Mira ahí abajo! ¡Una moneda! El hermano se asomó todo contento pensando que había encontrado cinco chelinas Y entre los dos unieron las manos y lo empujaron hacia el abismo De esta manera, el dios de la destrucción recompensó ese sacrificio humano que habían hecho Y destruyó ese gran imperio y lo partió en dos imperios Y la leyenda dice que ese hermano, el alma del hermano sacrificado Está actualmente con el dios de la destrucción Intentando, de alguna manera, llegar a vengarse de esos dos hermanos Y devolver todo aquello Algo así dije yo, eh, aquel día en el directo, algo así dije ¿Se quedaron con que eres piedra, no? ¡Madre mía, qué historión más épico! Esta historia me suena a caída Hombre, por dinero yo también tiro el mío No, 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 esta historia es una historia legendaria Señor, señor Sí ¿Y si el hermano volviese? Dice la leyenda que si el hermano volviese, pues no habría ser humano o alma en vida Que soportara su ira de venganza Menos mi pecho Todo lo que tú conoces Menos mi pecho, que es más duro Menos mi pecho y menos mi culo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya se lo dice! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Ya se lo dice! Otro día nos reunimos, señores, cuéntanos una historia Vengan ustedes que tengo una misión por ustedes, ¿vale? Vale, espérate un momento que tenemos que bautizar al Druida Gay Un momento Druida, Druida, no lo hagas más difícil, Druida No lo hagas más difícil Venga, vamos, venga, vamos Venga, ¿dónde hay agua? Mira, aquí abajo Aquí abajo hay agua Bueno, no hay agua, pero da igual Lo vamos a bendecir aquí, ¿vale? Hombre, que hay un chorrillo, ¿no? Sí, aquí que hay un chorro, chicos Venid aquí, que hay un chorro Ponte ahí abajo, Druida Gay ¡Hostia! ¡Pero si le puedo apoyar! ¿Pero qué dices? Que se parezca al miembro viril de una persona No significa que no sea un... Bueno, que es una verga, vamos Bueno, da igual A ver Me puedo negar si me farán o no No, no, no se puede negar Hombre Me gusta la idea, pero la verdad que Si quieres ser Druida no puedes tener ese nombre Que parece un rapero Por el poder que me ha sido concedido El dios cambianombres de este nuestro planeta Yo, mejillón tres piernas Concedo a este ser infrahumano Un nuevo nombre En vez de llamarse Gay Hamed Se llamará Druida Gay Ya Ahí está ¡Bravo! 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 ¡Alta brujería de alta montaña! Espérate que también tengo que cambiar el nombre de alguno a otro Espérate, a ver Espérate Este tío Vengo aguantando su nombre hace como cuatro años Hazme el favor, cámbiáselo Vale, se lo voy a caer Con suelo verlo Con suelo verlo Me sangra los ojos ¿Alguna sugerencia, Rosita? ¿Alguna sugerencia? Rabioso No sé… ¿Rabioso por qué? Ah, vale Rabiolític Señor Rabioso Decidme un Pokémon Decidme un Pokémon que siempre esté enfadado Un Pokémon que siempre esté cabreado Snorlax Primape No, a ese le he dado sueño Primape Primape, es un mono que siempre está enojado Venga, vale, le vamos a poner Primape Ponte ahí Bien, le vamos a poner Primape, ¿vale? Primape Fijaos bien en él A ver, pero vamos a ver Que me da igual que se duerma o no se duerma, ¿vale? O sea… Primape, le hemos quedado en Primape Se apriete Se apriete Bien, chicos Por el poder que me ha sido concedido Yo, mejillón tres patas Aclamo al dios cambian nombres Para cambiarle el nombre A este pequeño y rabioso personaje De esta nuestra comunidad En vez de llamarse La Tidani Junior Se llamará Como tú lo desees Ya Jajajaja Jajajaja Zaidaka Jajajaja ¡Bravo! 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 Me encanta, liquida muy bien ¡Bravo! ¡Bravo! Mía, si es que… Es que… No paramos de hacer el bien social ¡Guasi modo! ¡Somos unas almas caritativas! ¡Unas almas caritativas! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ay! ¿Cómo nos pagará esto? ¿Cómo nos pagará esto, diosito? ¿Cómo nos lo pagará? ¡Imposible! ¡Imposible! Lo hacemos todo por el bien común Pasen por aquí Pasen por aquí ¡Muy bien la historia de ese arborcito! ¡Me ha gustado! ¡La verdad! ¡Me ha gustado! ¡Hombre! Nosotros tratamos de juntarnos con la gente y contar aventuras Y me pidieron una gran historia Y bueno, es lo que hay Dicho esto Y hilando un poquito las temáticas Me gustaría inspeccionar un poquito más Porque tengo informaciones Señor Fan, perdona que te corte Pero... Pero... ¿Está usted escuchando música? Señor Fan Camor ahí Me da igual Eh... Puede ser que... Tengo el televisor en el casco Y puede ser que se escuche un poco de televisor en el casco ¿El televisor en el casco? Vale, esta misión es muy importante, ¿vale? Esta misión es de espionaje ¿Vale? Sobre todo de espionaje Significa que no los pueden ver de ninguna manera ¿Vale? De ninguna manera Para eso le voy a dar yo unas setas que hemos comprado En el mercado Una seta muy Que son unos ciertos disfraces Espérate porque nosotros... Rosito Ya hemos tenido... Hemos comprado varias setas en el mercado Igual le han timado, eh Señor Rosito Fan Mmm... Las que nos han dado no han sido muy buenas La verdad ¿Compraron la de Moyerato? Si Mira su fancamón Siento decirle que la de... La de Moyerato Ya la tenemos, la verdad Y no funciona muy bien, la verdad Si Bueno, de hecho lo utilizamos aquí en su reino Si Y nos sacaron pillando Escuchen una cosa Yo tengo una mejor que esa Eh... Que van a estar permanentemente oculto hacia la gran mirada de los soldados en el crucifico Espérate, no me digas más ¿Vale? La de abeja Mmm... No La de silla No Vaya Pues entonces es nueva, ¿no? Entonces... Madre mía... Ahí está... Ahí está... Porque pagué la exclusiva O sea que lo que está viendo Lo que va a ver No lo tiene nadie No lo ha usado nadie ¿Vale? Vale... Supuestamente eso es lo que me han dicho los mongolos del mercado También saben que esto mienten más... Sí... Le voy a dar una cámara de foto Y tienen que intentar hacer espionaje de cualquier tipo de situación que ustedes vean Cualquier armamento que ustedes vean O cualquier refuerzo raro que ustedes vean en la base Porque dentro de poco Lo más seguro es que podamos hacer un contraataque Pero ese imperio no puede durar mucho, ¿vale? No puede durar mucho ¿Están de acuerdo en recibir la misión? De acuerdo Si me cumplen la misión Y me traen buena foto y buen espionaje Hay recompensa económica para ustedes, ¿vale? ¿De cuánto estamos hablando? De 1000 glory coins Vaya... Me esperaba un poco más, pero bueno 1000 glory coins por cabeza, ¿no? 1000 glory coins por cabeza, claro Ah, vale, vale Pero tiene que... Tiene que haber... Ojo, eh, que no me van a engañar como siempre Me van a traer tres fotos de una tía y... No sé Y la cara de un guaso, ¿vale? Fotos reales Fotos reales De alguna cosa que a mí me marque Algún cierto peligro o debilidad de ello Uy, vale, vale Vale, una cosita Bueno, le doy las setas Evidentemente no la tomen aquí Por favor Vale Otra cosa Lo mandaré en globo No quiero que vayas con el cangrejo Y genera ahí todo un espectáculo ¿Vale? Tienen que ir en modo avión Vale Tienen que ir en modo avión Vaya, en modo avión Vaya Yo te diré que te enganche mejor Madre mía Me tengo que escudar la espalda Porque no me fío, loco ¡Ay! Druidagay, queríamos hacerle una consulta Pero bueno, así es otro día ¿Le gustas un obronombre? Venga, Druidagay Pobrecito, mirá donde lo he dejado Venga a bendecir el globo, Druidagay Eso, bendíganos el globo Vendís este viaje de los chicos Que tiene una emisión muy importante Muy importante Con alguna frase Ojalá y se explote por el camino y os matéis ¡Hala, lo que me ha dicho Druidagay! No, yo bendigo este viaje en nombre del emperador Pero que duración, Druidagay, tío Madre mía Se va, eh Se va, eh Dale, dale, dale Venga, buena emisión, hombre ¡Hostia, hostia! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Adiós, señores! ¡Adiós! ¡Hasta luego, eh! ¡Guau! ¡Llega una flecha, lleva una flecha, corre, corre! ¡Druidagay, que un tío, eh! ¡Desgraciado! Es desgraciado el Druidagay, tío Me ha hecho, eh ¡Ojo! ¡Que se está disparando desgraciado, tú! Mira, nos lo vemos Tío, pero esto va a tardar un montón en llegar, eh, tío O sea, igual aquí Esto es media hora, dice No se ve, dice No se ve, no se ve Dice, lo que va Es un globo hinchado en todo grande, ¿sabes? ¡Joder! Nos van a ver Nos van a disparar Nos van a reventar, tú ¡Espero no chocarnos con una montaña! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Uy! ¡Qué divertido, eh! ¡Qué divertido, eh! ¡Es una montaña, pero directos, eh! ¡Qué bien se está aquí, eh! ¡Están tranquilos! ¡Eso sí, eh! ¿Apenas agacharos? No, no ¿Por qué hay en el lufar? ¡Ay! ¡Qué pasete! ¿Vas a caer? ¿Tú crees que te quieres reticar? ¡Estoy en el morbe, jefecito! Todos estamos en el borde del lufar Vaya, he cogido ese perece Pero si acaso me caigo, ¿sabes? Estoy agarrando la caja, eh, loco Mira a la gente, mira a la gente Cómo va a hacer sus cositas No saben que estamos Es buena idea Para observar a la peña esto, tío Sí, sí, sí Esto de aquí observando a la gente No saben ni que estamos aquí, tú Mira, le he pegado un tiro a un bicho Oh, eso no tengo ¿No has tenido escopeta en el lufar? ¿Para qué te di un rifle? Traje escopeta, pero el rifle no Solo que ha tenido la escopeta lila Seguro, eh No, sí, no la tengo ¿Ya no la tienes? ¿La has perdido? Sí, me caí en la lava No me lo puedo creer Me roba una escopeta lila Y encima la pierde ¡No la robes yo! ¡Qué malo! Los tres son una mierda de caja ¿Quién me diría que a esas alturas de la serie Ibamos a estar viajando así, tío? ¿Quién lo diría, hermano? Uy, tío Vamos directo a la montaña esa, eh Sí, sí, no, no O sea, nos vamos a comer la montaña esa Y vamos a tener que ir andando, ya verás Como si lo viese, eh Como si lo batecinase como un druida, loco ¡Eh, subimos! ¡Ojo! ¡Ascendemos! Ah, creo que habrá detectado como el suelo, ¿no? Sí, que está en la montaña esa Igual he detectado el suelo y has ido para arriba, ¿sabes? ¡No, me he caído! Ah, vale, no, no, no Qué susto Va a pasar bien lo mismo, por eso me ha asustado Por eso hay que están enganchados en la roca esta Ah, pues mira, no, no nos Oye, pues es una magnífica manera de llegar hasta aquí arriba, eh, tío Nenúfar, tú, tú bajas, esta es tu parada, Nenúfar, bájate de aquí Tío, pero no es la leche, eh, viajar así, tío Y al final quién nos ha dicho que... ¡Ah, que tengo los trajes estos, eh! Se llama roca rugosa, roca con textura parecida a madera Ah, esto, esto tiene pinta de, bueno, lógicamente de ser algo de madera Pueden ser varias cosas de madera Voy a ser un fundation, aunque estaría bastante bien un fundation O yo qué sé, no sé, pueden ser muchas cosas esto, la verdad Ojo que estamos bajando mucho, eh, tío, estamos perdiendo altura, eh No, Nenúfar salta, que estamos, que hay que ascender Nenúfar, hay que sacar peso, no Nenúfar No, no, que está en ese verete que está en un puerto abajo Uy, lo que le ha dicho, que está gordo, ha dicho Cuida el árbol este, eh Ojo, el paro del árbol este ha pasado muy cerca, eh, loco Casi me despeinan las ramas, tú Cada vez estamos más en peligro, eh, en verdad O sea, bueno, ya obstáculos nos quedan en esa roca grande y poco más, ¿no? A ver, mirad por aquí, chicos, que os voy a hacer una foto fantástica Os habéis girado a la vez, eh, quietos, quietos, quietos Qué foto más bonita, eh, tío, para la fraternidad Una foto súper bonita, eh, no es broma, eh Yo tengo una cámara con la que te echo la foto con Nenúfar Os puedo hacer una foto juntos, también Uuu, lo admitió, lo admitió ¿No ves que no se puede? Que hay muy poco espacio ese frente Que sí se puede, sí se puede Que me voy a caer, tío Mira para la derecha, Nenúfar No, no, no tanto, no tanto ¿Pero cómo estás haciendo la foto, que ha hecho mierda? Ahora tú, Naisu, levanta la cabeza ¿Pero cómo has hecho la foto? ¿Si estás pegado o no? Nosotros es imbéciles No, sí, pero sí Se ve, se ve Yo creo que se le más a cuenta Bajadnos, subidnos a esa roca grande que hay ahí Y tiradnos con el video Yo creo que también Pero claro, lo hemos prometido al señor Rofán Camón Que erigamos en esta mierda, ¿sabes? Así que... Ahora hay que cumplirlo de alguna manera Digo yo, no sé A lo mejor no te dejan algún sitio secreto o algo Mira ahí está el mercado, loco Veo el mercado desde aquí, tú Pues sí que está lejos del mercado, eh, tío Mira, loco He hecho una foto súper panorámica, eh Toda la vuelta 360 grados Madre vez, apriete ¡No! ¿Te has caído? ¡Me he caído, me he caído! Yo pensaba que sí que estaba en... Ah, claro, pero como me ha agachado antes Me he quitado el... Uy, verdad Tranquilo que vuelvo a subir, ya verás ¡Corre, corre! ¡Que pasamos de largo! Como suba, loco ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Es otra oportunidad! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Noooo! Pues si el no está yo tampoco En el ufar, solo quedas tú en el ufar ¿Dónde están? Me había... Me había quedado completamente congelado A ver, vamos a ir... Vamos a irnos, mira Justo a la zona de la derecha del todo, ¿vale? Chicos Sí Donde está la zona... Es que Necro City no la conocemos muy bien, la verdad Y sabemos que puntos podemos ir Los que puntos que no podemos ir Al centro, a la derecha del todo, ¿vale? Donde está la zona volcánica de la parte derecha Vamos a ir ahí, que nunca hay nadie, ¿vale? Vale Una vez estemos ahí, nos organizamos Hacemos que Nenufar se ponga esa movida Y luego ya, pues ya vemos lo que pasa, ¿vale? Venga ¡Uno, dos y tres! ¡Ya, vamos! Nenufar, vas a ser el conejillo de India, ¿sí, Nenufar? Sí, jefecito ¿Vas? No sé Cuidado, ¿qué hace Nenufar? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tranquilo, tranquilo Ahí, 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 ahí Seguidme, ¿eh? Seguidme Yo soy el águila alfa Nenufar, ¿qué hace Nenufar? ¿Dónde he captado? ¿Va borracho o qué? ¿Va borracho? Full a la derecha del todo, ¿eh? Aquí, donde está la caseta esta, ¿eh? Sí Ahí, perfecto ¡Qué buen atletizaje, hermano! Vale, Nenufar Contamos con tu astucia, ¿vale? Tómate uno, venga A la de tres, ¿eh? Una Dos Y tres ¡Ah, es un armario! Lo estaba viendo de lado y no sabía quién era Yo digo, ¿qué es esto, bro? No, no No, no Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Por qué? Porque se puede abrir el inventario No, no me digas ¡Ostras! No ¡Se puede abrir el inventario! ¿Y se ven mis cosas? ¡No! ¡Se abre el inventario del armario! Espérate que voy a tener aquí un par de notas Tórica, ya verás, ¿eh? Hola Estás en un concurso Grita Ponme a mi, ponme a mi una nota Bueno, póntelo tú, póntelo tú ¿El armario? Pues sí Hola Este es el armario de la suerte Píntalo de rosa y ganas mil glory coins ¡Ah! A ver, capo ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora me lo pongo yo Ni voy a decir del armario y del lufar, tú, madre mía No sabía que era estar el armario y del lufar, la verdad, ¿eh? ¡Madre mía! A ver Lo de la silla ya se lo sabían Pero esto del armario Les tiene que traer confundidos Rosito nos dijo Rosito nos dijo Rosito nos dijo que fuésemos haciendo fotos de todo lo que veíamos Así que yo Es lo que voy a hacer Fotos De las cosas que vea Que están dopadas ¡Ostras! 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 ¡Me veo súper bugueado, hermano! ¿Me veis por un lado? No, yo te veo bien No, no, no Se ve, se ve perfecto ¡Ostras! Yo veo mi cara por un lado Pero en plan muy... Muy kilipito, ¿eh? No sé Bueno, en fin Vamos a ver qué clava la cosa Se ha bugueado cuando he tocado la cámara Hay un grifo ahí arriba del todo Clavao con un palo Ah, pero... ¿Qué verdad? Un grifo clavao con un palo, pero... ¿Qué mierda es eso, tío? Ah, sí, 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 sí ¿Qué es eso, hermano? Eso lo tenemos que fotografiar, ¿eh? Sí, sí, hombre Están haciendo vudú Cómo ha cambiado, ¿eh? La cosa Desde que no estamos en la ciudad ¡Ole, mira lo que ha construido nuestra zona! ¡Se ve! ¡Ay! Mira la casa esta, ¿eh? ¿Ves Denufar? Sí, mira ¿Cómo han hecho esto, tío? Es un grifo encima de un palo Como que se estuviese clavado, tío Me ha detectado un parasaurio, tío ¿Qué dices? A mí no No fastidies, que ahora me van a venir todos, ¿eh? Me piro Escóndate, escóndate Te estás siguiendo a mí Sí, 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 sí Escondeos, escondeos, escondeos todos Escondeos todos Ya ves, te estoy viendo, estás aquí Me metí arriba Yo vine por aquí Como si alguien hubiera puesto un... Sí, igual Yo vine por los bordes Mira, mira, aquí hay otro armario Aquí hay otro armario Vamos a ponernos al lado de este Lo veo, lo veo, lo veo Al lado de este armario Tío, ojalá pudiésemos abrirlos Te lo juro, tío Sería la leche Me acaba de ver un tío moverme Me parece Ah, no, es una silla Uy, qué susto Es una silla, bro Pensaba que era un tío montado Qué susto me he pegado El ginoceronte, tío Venir, venir aquí, venir aquí Al igual no parece un tío montado Sí, sí, sí Porque hace el piquito ese para arriba Qué susto me he pegado, tío, macho Como esta casa está en construcción Mira, tu casa la ha cogido un tal Samurai Kenji ¿Sabes? La ha cogido, Nenufar Ah, no, esta no es Esta no es, esta no es Mira la aberración que han hecho de tu casa, Nenufar Mira qué aberración Mira qué escalera han puesto Mía Qué aberración de casa tú, Nenufar Le ha cogido un tío que se llama Steiner93 se llama Nuestras parcelas de casa siguen aquí, eh, tío Wow Ah, no, que se le han cogido la mía La tuya han construido ¿Quién ha construido? Drilo Mierda de nombre, tío Me suena a cocodrilo, tío Manolín Me suena a cocodrilo, bro Ah, no, la tuya también la ha construido, la tuya Loretacus Vaya de mierdas de nombres, loco Voy a hacer una foto aquí Vente, Nenufar, vamos a ponerse en medio de la calle Posa sexy con él El armario Abrete de puertas Abrete de puertas, Nenufar Abrete bien de puertas Tengo un ED Nos quedan cuatro armarios, tío Podemos ir al mercado Y trolearle Buah, 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 buah Buah, 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 buah Ya está, lo tengo, lo tengo, lo tengo Bueno, hago un par de fotos más Para que vosotros no me toquen las huevos Así, como que no quiero la cosa Vale, ya está Venga, vamos para el mercado, loco Hace una foto a la muralla de fuera Ah, es verdad, es verdad, es verdad Hace una foto a la muralla de fuera Guasitania Los cañones, los cañones Los cañones Los cañones, ya está Va por saco, venga, vamos al mercado trolear A la de Calvorovics, tú Es que eso interesa más Es que es buenísimo, Elan Que se me ocurre que es buenísimo Es de trilero total, eh Es de trilero Calvorovics 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 He creado Una máquina Bueno, 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 bueno Increíble 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 Calvorovics ¿Qué te he dicho? ¿Cómo es la máquina, Nunufar? ¿Cómo es la máquina? Impresionante, jefe Pues acabo de decir increíble ¿Por qué dices impresionante? Me cago en la leche, tío Nada que veo O sea, no sé ¿Cómo es la máquina, sembrate? ¿Cómo es la máquina? En cuatro palabras Increíble Bueno, palabras Increíble es una palabra, eh, sembrate Qué par de zoquetes Qué par de zoquetes Qué par de zoquetes Así como voy a hacer una presentación Pa'l Calvorovics Si es que no dais ni una Vaya par de merluzos Quédate aquí un momento Quédate aquí un momento Quédate aquí un momento, Calvorovics Ven aquí Quédate aquí Ahora vengo Venid, chicos Venid, chicos Ya lo sé Ya lo sé Que no sabéis qué máquina es Porque no tenemos ninguna máquina No tenemos ninguna máquina Yo sí que lo sé Es un armario lleno de dinero Seguro Exacto Hay más Sembrate, métete ahí Tú mate eso No, de lupa Que no era pa' ti Quédate al sembrate Me lo tiró a mí Qué pesito Coge eso Vale Me lo meto Ahora Póntelo, póntelo ya Ponte de lado, ponte de lado Yo le voy a decir a Calvorovics Mete aquí Diez Diez glory coins Y se te duplican Y le pones diez más Vale, y vente Y luego le digo Pon cien, pon cien Y tú le pones cien más, ¿sabes? Y digo Uy, uy, no sé qué Y luego cuando te diga Voy a poner mil No sé qué, ¿sabes? Que te los ponga dos mil Y me voy Y nos vamos Ven aquí, vale Ven aquí, ven aquí Mira qué máquina Voy, voy, voy Mira qué máquina Lo único que ves es un armario Que es un armario, mejillón Esto Esto no es una máquina Mira Cállate, vale Calvorovics, cállate Porque no tiene ni idea Y le está cagando, ¿sabes? Le está cagando Pon un glory coin dentro Del armario Pon un glory coin Pon uno, solo uno, eh Solo uno Solo uno, sí, sí Pa' que veas que yo estoy alejado, eh Mira, mira, mira No voy a hacer nada, eh Pon solo un glory coin, eh Mira, pon un glory Ahí, un glory, eh Ahora, ahora voy a mirar al armario Otra, otra, otra Pon diez, pon diez, glories Pon diez No, no, no Ponme otro Quiero ver esto otra vez Me ha gustado Pon diez, pon diez, glories Joder, macho, espérate A ver ¿Qué pasa? ¿No sabes contar o qué? No, que estaba pensando... Ahí, ahí sí que... Diez, ¿no? Diez, pon diez Pon diez, pon diez Y mira lo que pasa Y mira lo que pasa No quiten la mano No quiten la mano Mira Veintidós, glories Veis Eh, eh Aquí, aquí hay trucos A mí no me engañan ¡Cógelos, cógelos! ¡Cógelos, cógelos! ¡Cógelos! ¡Son pa' ti esos! ¡Pon cien! ¿Pero cómo que cien, mejillón? ¡Vamos a ver, mejillón! Pon cien, pon cien Pon cien, cabrón Pon cien Tengo que ir a casa a buscarlos Espérate Vale, vale, ves, ves, ves Qué lástima, qué lástima Que solo tengas 500, eh Porque si no lo podríamos dar Ya, ya, ya Lo podríamos dar los mil Y luego venir con 10 mil, ¿sabes? Bueno, pero tú dices A ver Cien No, voy a poner 50, eh Que no me fíe mucho, eh 50, pon 50 No te preocupes Pon 50 A ver Esto te lo duplica todo, Calvorobix Te duplica todo el dinero que tengas 50 glories A ver 50 glories Mira, cien ¡Pam! ¡Cógelos! Son tuyos, Calvorobix Son tuyos ¿Has visto? Escúchame, mejillón Es que no me fío Aquí hay trucos, eh Seguro O sea, es impo... Escúchame 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 Es imposible Después de todos los tratos que hemos hecho De los que han salido mal Y los que han salido bien Es imposible Que tú ahora vengas aquí a mi mercado Y me presentes Una máquina Que duplica glory coins Esto es imposible ¡Hombre! Acaba de ganar Acaba de ganar Ciento... Y algo glory coins Sí, sí, prueba, prueba, prueba Es verdad Es verdad, mira, cabrón Mira lo que dice, chaval, eh Mira lo que dice, ya verás Pon 20 Ahora, ábrela Hola 40 ¡Pam! 40 40 Wow Flipa Flipa, cabrón Lo duplica todo Lo duplica todo Sí, sí Lo duplica Pero aquí Habéis venido tres Y solo estáis dos Aquí falta uno, eh Porque se ha puesto malo Ah, así tal cual Claro, es normal Si pones contigo Mete un rifle Mete un rifle Mete un rifle Mira, voy a poner un rifle Yo te voy a poner escopeta Que el rifle no llevo encima También, también Tengo escopeta Lo que tú quieras Mete escopeta Ya verás, mira, flipa, eh Mete escopeta Mete escopeta A ver Pam, otra Y nueva Sin utilizar Vaya, vaya He cogido yo la otra escopeta La he cogido yo la otra escopeta No sé yo, eh Guardia Guardia Mete a usted algo Es que yo no me fío Mejillo Es que no me fío Cabrobics Ten pelotas Ten pelotas Ten pelotas, cabrobics Ten pelotas Mete 10.000 glory coin Llávela, vas a flipar 10.000 glory coin Mejillo Mejillo No, no, no 10.000 glory coin no te va a poder ser Ni de coña Ni de coña Ni de coña Aunque lo duplique Me da igual Mira, guardia Que meta la espada que lleva Que tengo una igual Mete la espada Mete la espada Akemi, mete la espada Y me dice si te da una espada igual Igual, con la skin y todo, eh Con la skin y todo Todo igual La espada Dímelo Eh... Mete 10.000, no hay huevos Mete 10.000 Te lo duplica, eh No, no, que no hay huevos Mejillo Mejillo Mete 2000 Te lo duplica 2000 Te lo duplica Mira, te voy a poner mi glory coin Pero no pongo más No pongo más, eh No pongo más de mi glory coin 2000 Te lo duplica, eh En un momento Mira, voy a poner yo mis 1000 Y 250 de este caballero No pongo más Ponerlo todo Porque... Porque esto Lo duplica todo, eh Te rías, pero lo duplica Rico, rico Ahora pongo yo el mío Espérate Ojo, que lo está duplicando, eh Y ha duplicado uno Ha duplicado ya uno Estoy esperando a que meta el otro Ya, ya Ay, cabrones A ver Bueno, ahí están los 1000 míos A ver, espérate Espérate que como mucho dinero está pensando Un momento ¿Para dónde corremos? ¿Para dónde corremos? Espérate, espérate Esto sigue sin convencerme, eh Es verdad Tengo miedo Es mucho dinero Me estoy tomando mucho dinero, eh Espérate, cabrero, espérate Mira, mira Ha puesto una nota Mira, ha puesto una nota Dile que va subiendo de uno en uno Va subiendo de uno en uno Va subiendo de uno en uno Espérate, espérate Que tiene que cargar Tiene que cargar Espérate Cojo el dinero rápido y me quitas el... El disfraz Mejillón No, no No, no, ponte aquí delante Detrás mío no te quiero ver Vale, vale, vale Me pongo aquí Me pongo aquí Te he dicho que... Te he dicho que tenga otra máquina también Cabrobics ¿Qué máquina? A ver, cuéntame, enséñamela Empújalo al vacío Se llama... La máquina de la sabiduría ¿De la sabiduría? Sí Eso es algo como... Algo... Que... Que te dice el futuro Te da proverbios No, no, eh Pero ven, acércate, acércate Que te la voy a enseñar Ven, acércate Mira, a ver, espérate Tengo que mirar aquí un momento A ver A ver A ver ¿Dónde te la pongo? ¿Te la pongo aquí? ¿Aquí? ¿Te la pongo? Mejillón No Mejillón Hermanos Hermanos Estoy aquí, hermanos Mira esto Mira esto 1500 Estos hermanos se están moviendo, eh Muy buen error Pon 5 glory coins Y te leo el futuro Venga, venga, te la pongo Espera un momento Pero quédate quieto, muchacho ¿Qué le pasa al armario? Uff Pues es verdad, eh Sí que es verdad Mete, mete el dinero Mete el dinero Mete el dinero 5 glory coins Una Una bendición Podré entrar con el dio colorioso Ha dicho Podré entrar con ese dio colorioso Y le pongo aquí una nota de Con esa cara lo dudo Ahí tienes la nota Mejillón Que no he muerto Que estoy subiendo, eh Mejillón Que no he muerto Que estoy subiendo, eh Vamos, señor Usted puede Uh, 10 Doble bendición para el caballero Doble bendición Tienes el futuro Más negro Que mi entrepierna Dice este Te multiplica los glory Dice este Qué inocente, pobre Te multiplica los glory Dice Creo Que volvete a echar Otro 5 glory, eh Mi dinero A ver Vamos a ver Que tengo que escribir las notas Que soy tonto Que macho Que te lo haces tonto Tardo un rato Que os crees Que soy una persona en un armario Que pensé Que esto es una máquina Uh Es una persona adentro Como salga os reviento todo Me cago en la leche Veo en el horizonte El aura de Orici El traidor Si Se ve que se está haciendo un ejército Por lo que veo, eh Voy a... Mira, voy a leerte Futuro gratis Mierda, me falta paja, tío Osea, méteme paja en el... En el armario Llea a mi pecho, por favor Méteme paja en el armario, se vete ¿Qué pone? Mejillo en nuestro dios pone Oh, qué bonito Es el... El acto más bondadoso que he visto Que he visto nunca, Orici Muy bonito Me ha gustado la verdad Me ha conmovido ¿Será posible que tenga algún ascenso en mi trabajo? Uh, algún ascenso Uh Vamos a consultar la bola A ver que dice La bola de mente pierna ¡Arre! Si haces bien tu trabajo y matas a muchos de necrocity, sí Dice Si haces bien tu trabajo y matas a muchos de necrocity, sí Pero... ¿Cómo? ¡Pero cómo! ¿Pero cómo va? ¡Pero, pero! Ay, ay, ay! Como el consejo, compañero Que buen consejo, eh Increíble, eh Increíble, que buen consejo Yo no lo haría caso, eh Poner todos juntos dinero dentro Claro Un consejo global Un consejo grupal, claro Si ponés todos los dineros juntos Es un consejo grupal Un consejo a lo grande A lo grande A lo grande, porra Un consejo que os dirá a todos Venga, chicos, un consejo grupal, poned todo lo que tenéis en el inventario, va Poned cosas que tengáis en el inventario Cosas interesantes, va, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, mira cuántas cosas, madre mía Cuántas cosas, madre mía, esto os va a dar un consejo Increíble para todos ¿Quién va a bajar sus pantalones? Más rano ¿A quién va a bajar sus pantalones? ¿Será más rano? Mira, mira, cientos de dos mil Esto lo voy cogiendo de esto Os voy a dar un consejo grupal Que lo vais a flipar, ya está, no necesito más Un consejo grupal Que nunca os va a fallar A ver, voy a consultar con los tíos Me viene, me está viniendo el consejo Me está viniendo el consejo, me está viniendo Me viene, me viene, me viene Nunca os fiéis De un armario que habla Hasta luego, chicos ¡Aquí se va! Vaya, vaya Vaya, vaya Que vienen todo el mundo Usted, que vienen todos tú cogiendo, bro Coge, subid por aquí, chicos Que no tienen alas la mayoría Por aquí, por aquí Y saltad por aquí Que por aquí no llegan ¡Ostras! ¡Salta el nufar! ¡Saltad, saltad, saltad todo recto! ¡Saltad todo recto, claro! Es un buen consejo, en verdad, el que les he dado, ¿eh? ¡Muy buen consejo! Nufar, eres malísimo conduciendo alas, ¿eh? ¿Pero cómo puede ser que seas tan malo, desgraciado, el nufar? No sabemos nada de referente al armario No sabemos nada de armarios, ¿eh? La verdad, no tenemos ni idea de esas cosas ¡Ojo! 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 Ese es el karma, ¿eh? ¡Toma karma! Mira, ¿has visto cómo le he partido la cara a karma? ¿Has dado cuenta, verdad? Mejor me voy Bueno, hasta luego, chicos El tema de cajas no se devuelve el dinero, ¿eh? Lo siento mucho ¡Hasta luego! La gente flipa de la manera que tenemos de venir Volver a hacer lo que nos dé la gana O sea, bueno, bueno, esto ha sido un espectáculo Y aún me quedan, ¿eh? En fin, hermanos, espero que os haya gustado un montón hacer el vídeo de hoy Si os lo habéis pasado bien y queréis más, dadle un super like No os olvidéis de suscribiros al canal Dale a la campanita para estar notificado de todo lo que sube Nada más que deciros un besazo ¡Y hasta mañana! ¡Adiós!